Más de 500 personas han muerto en la catástrofe provocada por las lluvias en la sierra del norte de Río de Janeiro. Pensé que nunca volvería a ver a mi nieta ni a mi hijo vivos, a ninguno de los dos, pero gracias a Dios acabo de encontrarlos. Cientos de afectados han encontrado refugio en este gimnasio. Dejé todo en casa, no puedo volver porque el riesgo de colapso es demasiado grande. Estamos aquí, esperando, intentando recuperarnos. Tenemos que seguir adelante porque la vida sigue. Incluso cuando perdemos a aquellos que amamos, la vida tiene que continuar.